¡Vamos a ir! 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 ¡Desde el mismo cerro de la zona! ¡Aquí está acá en la zona de la zona! ¡Viva con tu comida en tu corazón! ¡Vamos a ir! ¡Viva con tu comida! ¡Viva con tu comida! ¡Viva con tu comida! ¡Viva! ¡Muchas gracias a ti! ¡Penalco! ¡Buenas noches! ¡En esta mutualidad, tambien Raírez Sánchez! ¡También, Raírez Sánchez! Hoy es el señor en el patio. ¡No son los papas! ¡Nos estamos grabando! ¡Muchas gracias a todos! Ahí estamos, y ahora sí, vamos a hacer esta tienda con ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias.